Con su venia diputado presidente, me inscribí para hablar en contra del punto de acuerdo y no dejar pasar la oportunidad de comentar que a veces los argumentos que se vierten aquí se descontextualizan del marco normativo y pareciera que las cosas pasan por capricho y que no tienen antecedentes de voluntades políticas anteriores. Yo quiero comentar respecto a este debate que los grupos parlamentarios del PRI y del PAN fueron quienes en 2014 aprobaron la ley que regula el procedimiento de selección para los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Ellos fueron los que establecieron el procedimiento al que hoy se sujeta el presidente de la República, es decir, que el procedimiento no lo decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el procedimiento que utilizó es el que existe en la ley, el que se votó por mayoría del PRI y del PAN en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Y en ese procedimiento que aprobaron, en esa reforma a la ley que establece el procedimiento, no establecieron que la segunda terna fuera integrada por personas distintas y hoy parece un discurso a modo que vengan a quejarse aquí a tribuna de que el presidente de la República volvió a nombrar a las mismas personas en la segunda oportunidad de la terna. Si no querían que pasara, ¿por qué no establecieron el procedimiento cuando tuvieron mayoría en el Congreso de la Unión? Porque simple y llanamente aprobaron esa ley a modo cuando ellos eran mayoría. Y si lo hacen ellos, está muy bien, pero si lo hace el actual presidente de la República que es de otro grupo parlamentario, está muy mal, aunque la norma que aprobaron haya sido la de la voluntad política de la oposición actual. No se puede de esta manera tener un juicio objetivo sobre el procedimiento y tachar de mal el procedimiento, desaprovecharon. Ustedes hablan de democracia cuando no son mayoría y aplastan a la oposición cuando han sido mayoría. Y tenemos muchos ejemplos. Sin embargo, no es el momento de hablar de ellos. Simplemente creo que es oportuno que quien nos escucha le quede muy claro que el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, no inventó el procedimiento, sino lo fijó la mayoría del PRI y del PAN en legislaturas pasadas del Congreso de la Unión. Les voy a leer que dice la ley, y es la ley de los órganos reguladores, coordinadores en materia energética, que establece que contarán con un órgano de gobierno integrado por siete comisionados, incluido su presidente. Asimismo, contarán con una secretaría técnica. El artículo 6, en concreto, dice, para nombrar a cada comisionado, el presidente de la República someterá una eterna consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado por el voto de las dos terceras partes. Y aquí hago un paréntesis. No se alcanzó las dos terceras partes porque no quisieron votar los partidos de oposición en el Senado a favor de ninguno de los candidatos de la terna. Y lo que dice en un comentario el presidente de la República es que corrieron propuestas para dividirse, como en otras ocasiones, por cuota política la designación de los comisionados. Yo solamente quiero decir, cambiaron los tiempos y no se van a decidir más por cuota política las designaciones. Y tenemos que avanzar para que en la responsabilidad pública de elegir las mejores propuestas derivado de ternas, se tomen decisiones y se tomen las mejores decisiones. Pero si hay maña de presionar con la minoría, también va a tener su utilización la norma actual. Y prosigo con la lectura del artículo 6. Dentro del improrrogable plazo de 30 días, se definirá, si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado de la persona que dentro de dicha terna decide el presidente de la República. Y el presidente decidió decidir cuáles eran los comisionados de acuerdo al número de votación que se obtuvo en el Senado. Entonces, creo que ha decidido responsablemente y de acuerdo al marco jurídico actual el presidente de la República y que es necesario que en el maniqueo de las cosas a la población le indiquemos que no torció la ley, que la ley fue aprobada por el PRI y el PAN en legislaturas pasadas y que ese fue el marco que dejó la legislatura anterior para que se designaran los comisionados. Muchas gracias por su atención. Diputado Gaviño.